¡Energía! ¡Energía! Y el grito de las pinzas recholas Era sábado a la noche, repancho en mi casa No agitaba ninguna, me pasaron a buscar Los pagos de locos para ir a ver A una fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no importa Fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no me importa Cuántos cabios que hay, perdíme algo para tomar Yo me voy a descontrolar en esta fiesta loca Me tapía nomás, las chicas me piolas, me dejan manosear Yo me voy a descontrolar en esta fiesta loca Fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no me importa Fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no me importa Si no vuelvo a casa no me importa Dragones Energía, energía Y las palmas de todos los borrachos arriba Era sábado a la noche, repancho en mi casa No agitaba ninguna, me pasaron a buscar Lo pago de locos para ir a ver A una fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no me importa Si no vuelvo a casa no me importa Cuántos cabios que hay, perdíme algo para tomar Yo me voy a descontrolar en esta fiesta loca Me tapé un día nomás, me tapé un día nomás Y las chicas me piolas, me dejan manosear Yo me voy a descontrolar en esta fiesta loca Fiesta loca, fiesta loca Si no vuelvo a casa no me importa Si no vuelvo a casa no me importa Si no vuelvo a casa no me importa